¡Lloran! ¡Arriba Cucarbo! Qué mala vida que tengo soltero y sin mujer Qué mala vida que tengo soltero y sin mujer Todas las chicas me dicen yo te quiero conocer Todas las chicas me dicen yo te quiero conocer La envidia que a mí me tienen de ser soltero achorado La envidia que a mí me tienen de ser soltero achorado No tengo preocupación, solo vivo enamorado No tengo preocupación, solo vivo enamorado ¡Solteros, solteros, solteros, solteros! ¡Arriba! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Qué buena vida! ¡Solteritos, toda la pista! ¡Pero nunca solo! ¡Sí, brother! La vida es una sola, hay que saber valorar La vida es una sola, hay que saber valorar Si las bombas se presentan, no hay que dejarlas pasar Si las bombas se presentan, no hay que dejarlas pasar Estando así solterito, la vida es mucho mejor Estando así solterito, la vida es mucho mejor La paso con mi negrita, goza que goza mi amor La paso con mi cholita, baila que baila mi amor Goza que goza cholita, baila que baila mi amor La paso así solterito, no tengo preocupación Goza que goza cholita, baila que baila mi amor La paso así solterito, no tengo preocupación Goza que goza cholita, baila que baila mi amor La paso así solterito, no tengo preocupación Goza que goza cholita, baila que baila mi amor La paso así solterito, no tengo preocupación Y que bailen, y que gocen Los hermanos de Adi Señor Rimapa Así, 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 así Para el popular coliche Góselo, góselo, góselo Góselo, góselo, góselo